No, no es canónica, es simplemente que me gustaría reseñar algo que, bueno, ya se le he nombrado antes aquí al bueno de Germán Terz. Sí, ah, vale. Que es que ha hecho un... Germán, vamos a colocar a la persona en un momento para que no lo sepa. Germán hace, creo que menos de 20 años, escribía en El País. Es verdad. Germán Terz. Es verdad. El hoy diputado nazi. Sí. Bueno, su padre ya escribía en El País. No, no, él escribía en El País. Ah, era él. Era él. No, no. Era él. El padre escribiría en El País. O sea, Germán Terz llevaba la sección de Internacional del País. Era el coordinador de Internacional. Joder. De su padre y de su abuelo vamos a no hablar. Eso te iba a decir, que su padre escribía en otro tipo de sitios. Si tiramos de eso, igual escribía para otras cosas. Bueno, entonces Germán, es verdad, que luego pegó este bandazo, digamos, a la derecha, se fue del país, se fue a otro tipo de medios de comunicación, se metió en Vox y ahora es eurodiputado parlamentario en Bruselas de Vox. No sin antes dejarnos grandes momentos de comedia, como por ejemplo, la vez que, por lo que sea, le dio un poquito al alpiste en el famoso piano bar de Madrid, por todos conocidos, donde la gente va a cantar, se equivocó y le dieron una palija. ¿Cómo que se equivocó? Se equivocó, se equivocó, se equivocó, se equivocó y vino un señor y le dijo, perdón, se equivocó, pimba. Y entonces... ¿Por qué empezó a cantar otra cosa? Sí. Que no correspondía. Sí, sí. Ya vémosle así. Sí. Le estaban pidiendo una de Oasis y canté una de Blur y dijeron ¡pah! Y por ahí no, por ahí sí que no. Entonces en el famoso Tony 2, luego pasó una cosa muy bonita, que es que conectaron con él, era esa tele Madrid muy casposa de la época de Esperanza Aguirre y tal, conectaron con él y él en la habitación del hospital. Es verdad. En Yesao. Sí, es verdad. Y diciendo algo que ya ha pasado para mí a la historia de la comedia, que es cuando le preguntan del informativo, Germán, ¿tú quién crees que ha podido estar detrás de esto? En vez de contar lo que ha pasado, porque la historia de verdad sería muy vergonzosa, dijo, esto han sido moros o gente de la SGAE. Que para mí, yo es una frase que utilizo mucho en mi vida diaria, porque es de las mejores excusas que, o sea, es como... Moros o gente de la SGAE. David, ¿has hecho los deberes? No. ¿Y por qué no has hecho los deberes? ¿Por qué han venido? ¿Por qué han venido unos moros o gente de la SGAE? O sea, los dos colectivos... Exacto. Fíjate, lo que tienes que llevar tú dentro para equiparar algo que en tu cabeza es malo, como ser moro, porque eres racista... Efectivamente. ...con gente de la SGAE. Esos moros... Que ya venían persiguiéndome por cosas. Pero eso te iba a decir, porque él, al ser un racista, a los moros le tienen muy mala estima. ¿Para gente de la SGAE? Pero, ¿qué le ha hecho la SGAE? Pues ya os digo, un cantante moro que cotiza en la SGAE. Son para mí... ¿Qué cantantes moros hay que habrá en la SGAE? Sí, hombre, sí, sí. Para mí es de los momentos culmen de la comedia en España. No lo recordaba. Enyesado... Fue moro, gente de la SGAE o macaco. Enyesado en el hospital. ¿Dónde estáis? ¿Es moroso, gente de la SGAE? Grandes momentos que podéis buscar, que esto no me lo estoy inventando hasta aquí. ¿Y la paliza está grabada? No, no, la paliza no. La paliza, si está grabada, no hemos tenido acceso. Igual alguien. Bien, saltamos a el Germán actual. Aquí hemos hecho mucho chiste en este programa. Con la imagen del senador, ¿no? Del senador gordo, que se va a comer, que va a gastarnos las dietas, que le pagamos y tal. Todo eso. Germán ha dado un paso más. O sea, ha dejado la caricatura del senador... He visto la noticia, pero no he visto la imagen. ...al que le gusta comer, la ha dejado por los suelos. Germán ayer, recordemos, eurodiputado en Bruselas. Ahora con la pandemia se puede entrar vía telemática, que ya es una palabra antigua, ¿eh? Sí, sí, vía telemática. Queriendo ser moderna. Sí, sí. Es una palabra... Una palabra de Isaac Asimov. Total. Bien. Germán ayer entró en el Parlamento Europeo, dices tú, ¿desde su casa? ¿Porque estaba en su casa? No. ¿Dónde estaba Germán? Vamos a verlo, por favor, Pablo. ¿Vale? ¿Se ve el Parlamento Europeo? Ahí está el tío. Hostia, en un asador. En un restaurante. Le oímos y le vemos. Sí, muchas gracias, señora Presidente. Ya basta de adoctrinamiento a los niños que estudian en escuelas catalanas en contra de España. Ya basta de apartheid. Ya basta de políticos soñando con derrocar gobiernos. Está cobrándolo, parálo, parálo, por favor, parálo. Dale un pelín más para atrás, si puedes. Porque los compañeros del diario se han tomado la molestia de poner subtítulos de lo que se está oyendo por detrás. Ah, vale, vale. Se pueden oír como ruidos de tenedores y tal. Y ahora ya hay alguien que le está diciendo, Germán, perdona. Perdona, perdona. Adelante, Pablo, por favor, sigue. ... lo que ocurre en su propia tierra. Por supuesto, Vox votará a favor de mantener abierta la petición y les anuncio que acabamos de solicitar a esta presidencia una misión de investigación urgente a Barcelona y el canete mal. Para constatar en primera persona. Para ahí, Pablo, un poquito más para atrás. Porque ya viene una camarera y le dice, disculpe, ¿puede usted grabar arriba? Es que está molestando a todo el comedor. Tendrá comensales alrededor, echando un mitin de Vox. Ahí está, disculpe, puede grabar arriba. Dale, Pablo, por favor. Para constatar en primera persona... Él va moviendo la cámara. Perdón, Pablo, perdona. Al mover la cámara, él había hecho un plano en el que solo se había hecho y al mover la cámara se ven muchas botellas de whisky. Ya se ve whisky. Los compañeros del diario subtitulan más quejas. Sí, claro. Y vamos a ver... El acoso institucional de quienes no tragan con las imposiciones y la constante vulneración de los derechos. Ahí, ahí, ahí. Por favor, márchese a otro sitio. Efectivamente. La rebelión de los comensales del asador José Luis. Un señor soltando una soflama ahí, absurda. En medio de un asador, tú estás con tus amigos y... Que está hablando más del adoctrinamiento. Él adoctrinando a todo el salón de... Un momento muy épico de Germán Terz. Que nos ha pasado por la derecha a nosotros, al senador. Y a la derecha. A la derecha en sí. Germán Terz ha pasado por la derecha a la derecha. Impresionante. Desde aquí nuestro... Bueno, mis respetos a Germán. Sí, por supuesto. Porque es una actitud que yo envidio. Es muy difícil mantener una línea de lamentabilidad tan estable. Exacto. Es muy difícil ir abocado al fango todo el rato. Con esa solidez. Y no salirse. No, no, no. Lleva una... Lleva un trazo... No, no. Es un trazo rectilíneo. Sí, efectivamente. O sea, hay que decirle chapo. No duda de sí mismo. Es como un titular de... Lo mínimo que se le puede pedir a un fascista es la coherencia. Es que... Es que no dude. Es que no dude. Lo que pasa es que luego no pide perdón. Y Turralde sí. Turralde es razonal. Sí, sí. Dice, me he equivocado. Se lo cree, pero luego pide perdón. Sí, pero... Este tiene... La convicción como estrategia... Total, total. Comunicativa. Alguna vez le dije alguna barra basada por Twitter y entonces ya me bloqueó. Entonces no puedo seguirle bien las tonterías que suelta. Y le tengo que pegar a la gente. Por favor, mándame una captura, a ver qué ha dicho. Porque cada dos por tres las lía. Porque ver lo que decimos... Que no tiene límite el tío. O sea... Bueno, que te voy a contar a ti. Yo me siento identificado con él. Yo lo tengo que decir. Pedimos perdón a Movistar por si le estamos... Otro efecto que te da el Transilium, que me lo dijo el psiquiatra, es que te da más apetito. ¿Me notas más de acuerdo? Yo no. ¿No? La verdad. Yo un poco sí. Un poco inflado a lo mejor. Estás un poco... Estás más recio, sí. Ayer me comí dos cosidas. Me comí uno, me gustó y me pedí otro. Pero... No, igual no coincidiste. Y no hice una conexión, en vivo. Porque no tenía cobertura el sitio. A mí no me ha bloqueado. Ahí en Casa Fidel, en Malasaña. A ti no te ha bloqueado porque te quiere vigilar. Claro, me voy a vigilar por si atropello a más gente. A ver, ¿a qué niña atropellas ahora? Que sí me cuento. Ya no voy a decir nada más, pero es que esa persona... Es lo peor. Dijo Cosetti. ¿Te acuerdas con lo que pasó en el sketch este que hicimos en la Resistencia? Ah, es que claro, tú estabas también de baja. Bueno, bueno, no lo voy a recordar. Es que fue lamentable. Luego, luego en la cena. Dentro del bajo nivel y de la mezquindad, tocó unos límites por abajo extremos. O sea, fue terrorífico, pero bueno.